El amor de madre Cántalo con el alma Diego, como dice Ay ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Y que nunca te falte nada, porque tú mereces todo Tú eres la culpable que yo exista en este mundo loco Ay la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago todo lo que mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Antes decía mami ahora te digo mamá Ay gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay porque voy a llorar, voy a llorar sin tú te vas ¿Cómo te pago todo lo que mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay dime cómo te pago todo lo que mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Así, 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 así Suavecito Pero rico Con sentimiento primor Y las palmas arriba, arriba ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 eh ¡ görse ce je heals! mertz